Llenó el papel de mi infancia con penas y heridas Escribo entre páginas blancas lo que fue mi vida Y una sonrisa de amor me nota en mis labios Y en esa página tú, la única que habla de amor Es tan bonito mirar lo bello de una tarde Es tan difícil mamar la sonrisa de un niño Y es tan amargo olvidar lo que mucho has querido Y un pálido amanecer deja una huella que tal vez Lo curará nunca el dolor que me dejaste Y esa página de amor tiene tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Niña ingenua que robo tiempo a mi tiempo Te adueñaste de mi amor Me has cambiado el corazón Y hasta el timbre de mi voz es diferente Cuando pronunció tu nombre seragente Y hasta el viento me devuelve tu fragancia Y esa página de amor Y esa página de amor Tú es la victoria Esa página de amor Tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Llena el papel de mi patria Con penas heridas Y escribo entre páginas blancas Todo lo que fue mi vida Esa página de amor Tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Y en esa página tú La única que habla de amor Niña ingenua me ha robado el corazón Te adueñaste de mi amor Esa página de amor Tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Esa página de amor Esa página de amor Tiene en tus ojos Tu pureza, tu pureza, tu dulzura y tu abandono Cuando pronuncia Cuando pronuncia tu nombre Cuando pronuncia tu nombre entre la gente Y hasta el viento me devuelve tu fragancia Esa página de amor Esa página de amor Esa página de amor Tu pureza, tu pureza, tu dulzura y tu dulzura y tu abandono Esa página de amor Esa página de amor